¡Gracias, querida Alana! ¡Bienvenido! De recordar todo lo que vivimos el día de ayer en Batallas Musicales. Y primero que nada, quiero darle la bienvenida a dos grandes artistas. Mi querido Julio Yamil, bienvenido. Gracias, de verdad. De verdad, gracias por estar aquí. Desafortunadamente, fueron los dos integrantes que el día de ayer abandonaron Batallas Musicales. Pero, ¿qué les parece si vamos a recordar ese momento? Y ahorita platicamos. ¡Veamos! Mi voto es para los hermanos Pérez Meza. ¡Bien! ¡Felicidades hermanos Pérez Meza, Yamil! ¡Mario, lo hiciste, mi Yamil! ¡Lo hiciste extraordinario, mi vida! ¡Todo el éxito del mundo, hermanos Pérez Meza! Para los hermanos Pérez Meza. ¡Bien! ¡Felicidades hermanos Pérez Meza, Yamil! ¡Mario, lo hiciste, mi Yamil! ¡Lo hiciste extraordinario, mi vida! Todo el éxito del mundo, hermanos. ¡Felicidad! Mi voto es para Jorge Carmona. ¡Felicidades, Jorge Carmona! ¡Jorge Carmona se convierte en el resto finalista de batallas musicales! ¡Muchas felicidades a Jorge Carmona! Pues antes que nada yo quiero pedir otro aplauso. ¡Felicidades, Jorge Carmona se convierte en el resto finalista de la próxima Voz Regional Mexicana! Se dice fácil, pero realmente llegar a estas alturas es muy difícil. Y los quiero felicitar a los dos, lo hicieron increíble. Y realmente quisiera que nos contaran su experiencia. A ver, pláticame, Julio, un poquito. Sé que cantaste una canción de Juan Gabriel, una persona con la que habías trabajado, pero además que para ti energéticamente significaba mucho que esta noche cantaras eso. Claro, imagínate, imagínate. Siempre la pedí, siempre pedí en la rola. No me dejaban, no me dejaban, no querían que no eres imitador. Pero creo que ayer lo hicimos de una forma muy respetuosa, con mucha pasión. Y creo que el señor Juan Gabriel estaría muy feliz de lo que hizo. Está, está brincando en el cielo, cantando contigo. Me gritó, muchachos del cupeta Chotini, volviéndote a batir. Me hubiera dicho, segurito, segurito. Pero estoy feliz, fue una gran experiencia para mí esta exposición. Y aparte de sumar a tanta gente bonita a mi alrededor, conocerlos a ustedes, conocer a tanta gente de Azteca, gracias de corazón, a maquillistas, producción, imagen, vestuario, todos los meses, gracias de corazón. Todo, todo. Querido Yamil, ¿con qué te quedas? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es esta experiencia que se queda en tu corazón? Con toda la gente bonita que estuvimos conociendo a lo largo de la temporada, de verdad. Y no nada más es la producción, sino la gente que iba de audiencia, de verdad, tanto el apoyo que ni siquiera nos conocía. Ahí nos conocieron y fue increíble. Yo digo que definitivamente todas esas personas son las personas que quiero para mi vida. Oye, Yamil, una pregunta. ¿Quién es tu gallo? ¿Quién quieres? ¿Quién es mi gallo? No, no, no. Empezó a haber controlado. ¿Quieres como controversia o así ya nada más? No, honestidad. Honestidad. Ya la verdad es que mis gallos, la neta. Los hermanos, pero en esa. Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Son gallos. Todos tienen la oportunidad de ganar, son maravillosos. Pero los hermanos, pero en esa, para mí, representan el programa de batallas musicales. Muchísimo. Lo que cantan, cómo lo cantan, cómo representan a la música mexicana a nivel mundial, que lo han hecho a nivel mundial. Las armonías. Es impresionante. Te amo a todos, o sea, las amo, ya saben. Pues mira, esta es la prueba de que realmente ser el último en llegar, porque hay que recordar, familia, que fueron los últimos en pasar a la semifinal. Eso no significa que hayan sido los más malos, pero así decirlo, realmente, todos tienen la oportunidad de ganar. Les deseamos lo mejor en sus carreras. Independientemente de esto, ya son triunfadores. Mil bendiciones. Ya tuvieron la oportunidad de que todo México los conozca. Sí, claro. De tener la experiencia de, pues, estas críticas constructivas de parte de artistas tan grandes como son estos jueces. Y de verdad, les deseamos todo el éxito. Gracias, de corazón. Oigan, vayan a mis shows ya próximamente, 14 de mayo. Síganme en las redes, aroba, julio, ponce, con Z, y, por favor, vayan a todos mis shows, mis espectáculos. Eso. Además, una gira. Sí, sí, una gira que se viene también, muy bonita. Y no les podemos contar mucho, pero se viene con los semifinalistas. Ahí está. Ya lo saben, familia. Pues ya veremos todo lo que nos tienen preparados para esta gran final. No se lo pueden perder próximo sábado a las 8 de la noche, completamente en vivo y con grandes invitados. De verdad, será una noche espectacular que no pueden dejar pasar. No se lo pueden perder. 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 Gracias por ver el video.